La Diezlau Kubala a mis espaldas, la primera gran estrella del FC Barcelona, el hombre que construyó el Camp Nou, según dicta la leyenda. Es la única estatua que luce en los alrededores del Camp Nou, quiero decir que ni siquiera Johan Cruyff tiene una en estos momentos. Cabe ver quién será el siguiente porque el crack húngaro despuntó en los años 50 y 60, pasado más de medio siglo, sin que ninguna otra estatua se haya edificado aquí en los alrededores del Camp Nou. Podría ser Messi el siguiente, no sería una mala idea, estamos hablando de un jugador que ha alcanzado los 600 goles, pulverizando registros que llevaban más de medio siglo en vigor, no en vano. Cabe recordar como antes de Messi el máximo goleador histórico no era otro que César Rodríguez, que a su vez había sido compañero de Kubala. Hoy Messi ha pulverizado su récord de los 232 goles que marcó César, estamos hablando de los 600 que ha marcado el Rosarino con la camiseta del FC Barcelona. Así que si su figura pudiera despertar alguna división, que lo dudo, como sucede con Johan Cruyff, ni lo duden. La estatua que sea para Doña Celia, la abuela de Messi, la primera que descubrió que advirtió el talento del joven Lionel.